¿Listo? 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 ¡Listo! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Qué preciosas! ¡Dale un abrazo! ¡Oh! Así es, como pueden ver. Ahora las aprecio. Me encantan. Me dan vida. Me despiertan. Las admiro. Cuando esté muerta, no. Ahora. Gracias, mi niña. Gracias. Quiero mucho. ¡Bárbara! ¡Bárbara! Gracias, niña. Ya sabe. Usted sabe eso. Usted sí sabe, pero ahí no se lo olvida. Que ahora es cuando las quiero. Las aprecio. ¡Bárbara! ¡Bárbara!